Bienvenidos a Tuta Bienvenidos a Tuta Bueno aquí estoy un poco castigando la ruta Los engañé un poco el traya Lo que hemos de Google Maps Esto es destapado hermano Donde uno pone el muñequito de Google Street View Está ya pavimentado pero Llevamos varios kilómetros así Toca Tuta, tome nota Destapado Pero bueno, se le hace, se le hace Chévere Salimos del destapado como 6 kilómetros No es mucho pero como uno va tan despacio Tuta cree que todo es pavimentado Pero bien, vamos pa Tuta Llegando a Tuta Teatro San Marcos Otra senura Andabar estilo de la capital Tutasua Tutasua Bienvenidos a Tuta Que me diera la verdad Tuta 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 Tuta